Si me das a elegir entre tú y la riqueza Con esa grandeza que lleva consigo Ay amor, me quedo contigo Si me das a elegir entre tú y la riqueza Pa' que hable la historia de mí Por dos siglos Ay amor, me quedo contigo Pues me he enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Besarte en los labios Sentirme en tus brazos Y son de mí Si me das a elegir entre tú y ese cielo Y me vives el vuelo Para ir a otro niño Y amor, me quedo contigo Gracias a elegir entre tú y mis ideas Que yo sin ellas Soy un hombre perdido Y amor, me quedo contigo Fue el enamorado Y te quiero y te quiero Y solo deseo Estar a tu lado Soñar con tus ojos Desarte en los labios Sentirme en tus brazos Y que soy un hombre perdido ¡Ole! ¡Ole! Me he enamorado y te quiero y te quiero Mi solo deseo estaba a tu lado Soñarte en tus ojos, besarte en los labios Sentime en tus ojos, besarte en tus ojos Bueno, bueno, vamos a hacer un telepinta y...